Un hombre que da garantía de victoria, sobre todo por eso, por su gran entrega y experiencia, su compromiso. Ahí el resumen todo estaba arrancando, veíamos a José Carlos Medina, que tuvo también una buena actuación. Hay que resaltarla, pero Aguascalientes tomaba delantero el doblete que le caía ahí a Unesquimay inesperado de Daniel Cornejo. Ese es el picheo al que se refería. Y después esta jugada, vean nada más qué doble play arma el Euguti Murillo, el primero de dos que hicieron los rieleros. Pero los diablos esperaban un momento grande y llegó con el doblete de Yafet Amador. Estaba llevándose por delante a Sepúlveda y a Ramón y el México ya ganaba, venía el inning 7. Y Estefan Romero con un imparable estaba llevando a la registradora la cuarta carrera. Un episodio en donde entre dos pitchers dieron tres bases por bolas. Después de este bombazo, en donde Ángel Reyes ya no pudo hacer nada, tuvo un titubeo. Dos carreras producidas para el Harper. Ya los diablos tenían seis anotaciones, pero Aguascalientes se negaba a bajar los brazos. Correcto. Y esta jugada bien valiente de Andrés Jovey después ahí va amagando al corredor hasta que lo tuvieron. Y venía el pañonazo, el cuadrangular 12 de Yafet Amador. Ahí dos, dos. Un cuadrangular para recordar porque fue perdiendo. Ahí altura y distancia, pero alcanzó a morder el poste. 7 a 3, quedaba todo listo para que la película acabara. Y acabó en el guante de favela. Los diablos arrancan ganando otra serie. ¡Gracias! ¡Gracias!